No, en España no está permitido. Cada clínica tiene un responsable de ovodonación que hace esa tarea y se encarga de asignar la donante a su receptora. Tenemos un programa de matching que permite que las características físicas y las de la donante de la receptora coincidan para tener un matching perfecto.